Estudiante de Educación Media, la oportunidad que estabas esperando. Examina tus materias pendientes de pruebas nacionales. Pueden asistir estudiantes desde el año 1994 hasta el 2013. Inscríbete en la oficina del Distrito Educativo más cercana. Asiste a las clases de repaso sábado o domingo. Fecha límite de inscripción, 26 de abril del 2014. Pueden asistir estudiantes de liceos, politécnicos, colegios privados, SENAPEC y Prepara. Inscríbete y examina tus materias pendientes. Tu futuro está en tus manos. Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER.